Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa de Cocina Oh, Qué Buen Sabor. Hoy vamos a tener una receta bien rica. Nuestro patrocinador en esta receta va a ser el arroz Luisiana, delicioso, ustedes saben que es enriquecido. Aquí tengo el 99% grano entero, es una delicia, es un premium, ¿verdad? Así que ojalá que ustedes puedan siempre tenerlo en casita. Vamos a preparar unos tamalitos que pueden servir para bocas, que pueden servir para llevar un cafecito, en fin, ustedes van a darles el uso que mejor prefieran y son unos tamales de arroz que quedan de chuparse los dedos. Yo lo que hice, que por acá tengo, me atengo arroz, Luisiana, el cual dejé en remojo desde el día de ayer. Ok, ¿lo ven? Esto va a permitir que él esté mucho más quebradizo, pierda más fuerza y nosotros podamos entonces lograr la textura que ocupamos. Vamos a irlo a poner en una licuadora y que tenga, pues también un poco del mismo agua donde ha estado el reposo. Vamos a ver, voy a quitar tal vez un poquito porque es mucha y para verter todo. Vamos a colocar todo el arroz Luisiana en la licuadora. Ahora, yo de una vez voy a ponerle algunos cariñitos para que esa masa quede bien deliciosa. ¿Cómo qué? Bueno, cosas que tengo siempre en mi patio y que me encantan para ese tipo de receta, vean. Tengo culantro coyote recién cortadito, un ajo entero y tengo orégano. Vean, también orégano, vean qué bonito, recién cortado. Esas cosas nosotros tenemos que tenerlas siempre en casita porque así las podemos tener frescas y no tenemos que salir a comprar, ¿verdad? Y es muy fácil, no hay que darle mucho mantenimiento ni nada. Eso crece, por ejemplo, el culantro coyote es como la mala hierba, en todo lado crece y se dispara muy rápidamente. Y el orégano, pues, también no hay que cuidarlo mucho. Vamos a empezar a licuar. Démosle así con mucha paciencia porque vamos a necesitar que también el ajo y el culantro, el orégano, se mezcle muy, muy bien con el arroz. Vamos a ver qué tal la textura. Ella queda más bien líquida. Perfecto. Este sartén lo voy a ocupar ahora. Recuerden que estos sartenes Oster son una belleza de producto. Ustedes pueden tener acceso a estos sartenes. Llame al 24, 60, 30, 28 si usted quiere comprar o adquirir de estos sartenes a excelente precio y son una belleza. Voy a colocarlo por acá ya porque ahorita sí lo voy a necesitar. Aquí voy a poner un poco de manteca de cerdo. La manteca de cerdo, bueno, ustedes la pueden sacar si preparan unos chicharrones o algo así. O pueden poner tocino o incluso, por ejemplo, en la carnicería donde nosotros trabajamos, donde compramos la carne, que es la carnicería Carnes Don Alfredo, que queda frente a la escuela Juan Bautista Solís, aquí en Ciudad Quesada. Ellos venden la manteca. Entonces ustedes pueden comprar. Más o menos como un cuarto de taza. Vamos a colocar en una sartén. Aquí aplica, por ejemplo, si ustedes quieren tener más sabor a ajo, lo pueden poner acá. Pero bueno, yo ya puse un ajo grande aquí en la masa y lo voy a mantener así. Para toda esta mezcla. Para la olla con la manteca de cerdo. Y esos tamalitos quedan riquísimos. Y es que a veces pensamos como que el arroz solo para acompañar comida, sino en realidad que no, le podemos sacar mucho partido. Hay muchas recetas muy ricas a base de arroz que son distintas. Y la verdad es que para nosotros, los chicos, el arroz es definitivamente un grano que estamos acostumbrados a consumir muy seguido. Y qué bonito poderles preparar a ustedes diferentes recetas para que tengan diferentes opciones y que entonces puedan ustedes ocupar como debe ser y sacarle buen jugo al arroz luciano. Así que yo creo que es algo muy bonito. Vamos a mover. Lo colocamos constantemente para que no se nos hagan grumos. Voy a disolver un poco de consomé en agua. Es una cucharada de consomé de pollo. Lo colocamos para que nos dé un sabor bien rico y seguimos moviendo. Recuerden que el mover es muy importante porque se tiende a pelotar. Entonces sí tenemos que tener esa paciencia. ¿Qué le parece si usted disfruta de unos mensajes que son siempre muy interesantes y muy importantes? Ya casi regresamos. Bueno, aquí estamos. Vean más o menos la consistencia. Le he agregado una taza más de caldo hasta que ustedes vean más o menos que queda así. Es importante, yo antes la probé, le falta un poquito de sal porque tiene que quedar un poquito pasado porque estos como buenos tamalitos tienen que envolverse y se sumergen en agua. Entonces siempre el sabor tiene que ser fuerte. Le voy a colocar pimienta negra al gusto, recién molidita, como me encanta usarla. Y movemos. Ya esto está a una temperatura muy baja. Y esta es la consistencia, vean ustedes bien, que necesitamos para estos tamalitos de arroz. Ahora, ¿qué relleno le podemos poner? De ahí lo que queramos, ¿verdad? Los podemos hacer estilo navideños, con cerdo y demás. Sin embargo, pues como ahorita no es la época, yo quiero variarlos. Se les pueden poner picadillos, cualquier tipo de picadillo. Voy a traer una sartén. Ahora hablando de sartenes. Recuerden que habíamos, entre la gente que le daba me gusta a la página Okibu en Sabor en Facebook, se iba a rifar unos sartenes para preparar waffles. Ya nosotros anunciamos, bueno, yo le puse un mensaje al ganador, pero no me ha contestado. Yo voy a dar tiempo a un par de días, si él no me contesta, sacamos otro ganador y les salemos avisando. Porque la idea a mí era que el señor, porque fue un señor, viniera hoy, pero no me contestó. Y no sé, le mandé mensajes y ya todo y no me ha contestado por medio del Face. Entonces voy a esperar, si un par de días más no me contesta, volvemos a sacar un ganador. Porque la idea es que la próxima semana pueda venir a retirar su premio. Voy a colocar un poquito de aceite de oliva. Y también, bueno, a partir de la otra semana probablemente vamos a tener otro premio. que también Oster va a seguir regalando. Y ustedes pueden participar a partir de la fecha que le anuncia, con los me gusta que le dan a la página y con el comentario de que quieren participar en la rifa de X artículo, que lo vamos a tener la otra semana aquí, para también participar en la rifa de este. Voy a arreglar carne con cebolla, chile dulce, voy a ponerle ajo, por aquí tenía un ajo yo, a ver. Hay que hacer un ajo, por aquí no está. No importa. Ya saben, con aceite de oliva, así vamos dejando que se enfríe la masa. Y vamos a ir con este ajo. Este ajo es grandísimo, pero bien rico. Ajito picado, que es tan rico. Siempre le regala un sabor muy agradable a lo que preparamos. Bien. Vamos a colocar carne molida. Esta carne, por supuesto, es de carnicería Don Alfredo. El número le aparece en pantalla. Ya saben que en carne Don Alfredo tiene servicio a domicilio también. Así que, usted puede tener en su casita rápidamente lo que necesita. Y es carne de excelente calidad, es muy rica. Bien. Vamos a cocer, no mucho, porque recuerden que ella tiene que ir luego, los tamales se tienen que cocinar en agua. Aproximadamente una hora. Entonces, ahí también es bueno con la carne. No esté muy cocida para que pueda, ¿qué le digo? Compartir los juguitos que tiene con la masa de arroz. Estamos preparando tamales de arroz con arroz Luisiana. El mejor arroz, ¡qué rico! Tenemos aquí el 99, este grano entero, y recuerden que ellos tienen otras presentaciones de 95, y menos este grano entero. Y entonces hay como para que todos los presupuestos, para todos los gustos, y demás. Muy bien. Esta carne va a quedar picante, vean lo que tengo acá. Tengo un chili chipotle, picadito, uno. Va a quedar bien rico, bien picante. Vamos a dejar que esto se revuelva muy bien. ¡Mmm! ¡Qué rico que huele! Vamos a colocar sal. Recuerde que estamos haciéndolo un poquito fuerte, porque como les repito, tiene que irse a zancochar, digamos, por llamarlo de alguna manera, el tamal, entonces necesitamos que los sabores sean muy fuertes, para que no pierda nada. Muy bien. Esta es la carnita, no le vamos a hacer nada mal, vean, que es importante que no quede tampoco muy seca, como ustedes la pueden ver ahí. Porque todos estos juguitos nos van a hacer una maravilla. ¡Qué maravilla! Van a saber deliciosos. Por último, voy a colocar culantro, un color bien bello, un sabor que me encanta, es el culantro de Castilla. Recuerden que usamos culantro coyote en la masa. Bueno, yo tengo que irme un ratito, nada más. Quédese usted con estos mensajes, pero por favor, no se me vaya para ningún lado, porque aquí yo me quedo esperándolo. ¡Gracias! Yo quería mostrarles las bellezas que tiene Oster. Aquí está el catálogo del 2014, y así muy rápidamente, vean las ollas en rojo, y los precios son súper, pero súper, súper buenos. Vean, sartenes desde 9000 colones, el más grande, grande, vale 15000, y son buenísimos. Vean, ollas de diferentes precios también, muy accesibles. Este es un wok, muy bonito. Vean los sartenes, en colores, llamativos, vamos a ver, aquí vienen hasta con espátulas. ¡Ay! Estos son los que me encantan, que es el juego de tres que yo tengo. Por ejemplo, un juego de estos vale 53000 colones. Usted puede llamar al 24603028, y allí nosotros le vamos a decir, aquí está, este, para hacer los dos waffles, los sartenes para waffles, hay juegos de olla, voy a pasarlos así rápidamente. Pueden llamar al 24603028, vean la belleza de esto en color. Estos otros, las tapas, vean, son de hierro, las ollas y las tapas son de Pyrex, son de esas gruesas también. 93000 colones, imagínense, qué belleza. Esta vale 58, por ejemplo, los precios son bastante, bastante accesibles. vamos a ver qué más tengo por acá, vean las ollas de colores verde, divino, pero ahí tenemos con diferentes colores, de mango, de tapas, etcétera. Vean los cuchillos, los cuchillos yo los uso montones, aquí, ese es un juego que tengo, me fascina, son cuchillos de muy buena calidad, ese es otro juego que tengo, también vienen hasta con tijeras, una belleza, y vean, tienen cubiertería, cafeteras, vajillas, microondas, en fin, cualquiera de estos, artículos que ustedes se den, llámenme al 2460 3028, sin ningún compromiso, le vamos a dar toda la información. Vean, yo ya aquí me preparé un tamal, vean qué bonito, está la carne, le puse pitipoas, zanahoria, chile dulce, y bueno, si ustedes tienen la posibilidad de encontrar las hojas de tamal, úselas, perfecto, las hojas de plátano, pero bueno, no todo el tiempo están disponibles, verdad, pero eso no quiere decir que no, por eso no vamos a poder, preparar tamales, jamás, el papel aluminio, nos puede servir, sin problema, entonces, aquí, vamos a doblar, cerramos, vamos a juntar aquí, de manera, que no se nos vaya a esparcir, aunque es bastante consistente, como ustedes lo vieron, esta masa, vean, ¿vieron qué belleza? así vamos formando tamalitos, voy a formar otro, para que ustedes vean más o menos, al final, cómo es la consistencia de la masa, vamos a colocar una cucharada de estas, así copetona, aquí tengo picadillo, con chorizo, picadillo de papa con chorizo, nos va a quedar también excelente, si ustedes tienen ahí picadillo, de arracache, de vainica, lo que sea, póngale también, y igual voy a mantener, una aceituna, la pitipoa, y la, zanahoria, voy con, otra tirita de chile dulce, muy bien, procedemos a amarrar, de manera, no, esto es amarrar, vean, ya me jaló el, el tamal navideño, procedemos a envolver, esto con el papel, y vean que es muy sencillo, un pretexto para, para reunir a nuestra familia, en casita, y tener algo muy delicioso, aquí vamos a doblar, este lado también, muy bien, y voy a, a preparar, el último, con, con la carne, que fue el que ya había preparado yo, antes de irme, a, el corte anterior, ¡ay ja! me quedo de camino, vamos a, colocar esto, por aquí, no pasa nada, este poquito, que fue el que dejé botado, esa carne queda deliciosa, deliciosa, porque, está bien picante, bien, las pitipoas, con la zanahoria, la aceituna, y mi, tajadita, bien delgadita, chile rojo, me da un color lindo, me da un sabor, espectacular, también, entonces, ya, bueno, vean, yo por aquí tengo, ya, una olla con agua, tiene que estar, muy ya, en borbollones, antes de que yo proceda, a poner, los tamales, obviamente, y por cuestión de tiempo, esto va a durar, una hora, cocinándose, verdad, después de que el agua, esté en borbollones, una hora, toman ustedes tiempo, y ya, están listos, los tamalitos, como a mí, no me da tiempo, de que pases ahora, en televisión, de todos modos, yo me quedo, preparándolos, y, ustedes, si les vamos a poner, unas imágenes, para que vean, al final, como quedaron, esos tamalitos, ya después, de que se cocieron, y que los, los, los sacamos del papel aluminio, bueno, ha sido un placer, compartir con ustedes, este programa, ojalá que aprovechen, estos deliciosos, tamalitos, de arroz, Luisiana, ya lo saben, ténganlo siempre en casita, que es un arroz, de excelente calidad, sáquenle partido, tenga acceso, a diferentes recetas, no se pierdan, todas siempre, buen sabor, recuerden que siempre, tiene una cita conmigo, un beso, y un abrazo muy grande, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!